Es más, el propio Guillermo del Toro ha dicho que la clave para combinar lo oscuro y lo bello, lo triste y lo alegre es simplemente ser mexicano. ¡Viva México, hombre! ¡Sé mexicano, muchachos! Y no cabe duda, Guillermo del Toro es un mexicano chingón. Su admirable pasión y forma de ver el arte han hecho que este director mexicano se ha aclamado por la crítica y reconocido por sus películas de guerra, ficción y fantasía. Nacido en Guadalajara, Jalisco el 9 de octubre de 1964, desde muy niño tuvo muy claras sus dos grandes pasiones, el cine y los monstruos. El resultado, un futuro director de terror que de niño hacía películas de monstruos con una cámara rudimentaria y figuras de acción construidas a mano. Estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos en Guadalajara. Pasó 10 años en diseño de maquillaje y formó su propia compañía, Necropia, antes de ser productor ejecutivo de su primer filme a los 21 años, titulada Doña Erlinda y su hijo. Fue el cofundador del Festival de Cine de Guadalajara y creó la compañía de producción Tequila Gang. Del Toro tuvo su primer gran salto cuando Cronos, 1993, ganó nueve premios de la Academia en México y luego ganó el premio de la Semana Internacional de la Crítica en Canes. Tras este éxito, Guillermo hizo su primera película de Hollywood, Mimic, 1997. No obstante, su llegada a Hollywood no fue sencilla, pues sufrió discriminación por ser mexicano. Los productores solo le ofrecían guiones sobre mariachis o toreros. Incluso, llegó a tener juntas en inglés con diferentes ejecutivos y al final, estos le preguntaban si sería capaz de escribir el guión en inglés. Mientras Guillermo del Toro buscaba llevar su carrera en ascenso, desafortunadamente en 1998 su padre fue secuestrado en México. Sin embargo, logró sobresalir de tan difícil situación y tras conseguir su liberación mediante el pago de un rescate, decide mudarse a Los Ángeles. En su carrera cinematográfica, Guillermo del Toro ha alternado entre piezas de fantasía oscura como la película del Espinazo del Diablo y el Laberinto del Pauno. Esta última premiada como mejor película en lengua no inglesa en los premios de cine de la Academia Británica, los BAFTA. En películas de acción estadounidenses como Blade, de superhéroes sobrenaturales como Hellboy, películas de ciencia ficción como Titanes del Pacífico, o películas románticas góticas como La Cumbre Escarlata, entre otras. Este año fue el gran ganador del Festival de Venecia y se alzó con el León de Oro por el filme La Forma del Agua, convirtiéndose en el tercer cineasta hispano en ganarlo, tras Luis Buñuel de España y Lorenzo Vigas de Venezuela. El premio como mejor director en la entrega número 75 de Los Globos de Oro. El premio de cine de la Academia Británica, BAFTA, en la categoría de mejor director. Y el ganador a mejor dirección y mejor película en la entrega número 90 de los premios Oscar de la Academia. Por eso Guillermo del Toro es un mexicano chingón.